Todos compartimos la vía. Si Carlos hubiera respetado el límite de velocidad indicado, su tiempo de reacción para detener el vehículo habría sido oportuno. Y no tendríamos esta tragedia. Diana es una persona como tú, solo que hoy iba en bicicleta. Era más vulnerable. Esta persona puede ser tu amigo, tu hija o en otro escenario, tú. Todos compartimos la vía. Diana, respeta los límites, respeta la vida.